¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos de regreso con el modo carrera y amigos me acaba de crecer a 83 de valoración el señor Irving Lozano con 2A en oportunidad y en supera a tu rival así que amigos vamos a ver qué valor tiene hasta ahora con 83 de valoración lo tenemos con un valor veamos con apenas amigos 21 años y con un potencial normal lo tenemos con 83 y un valor de casi casi 30 millones de euros así que tranquilamente lo podría vender mínimo 40 millones o máximo hasta 50 millones de verdad amigos aquí está Irving Lozano quizá de repente el mejor jugador de México en modo carrera hasta ahora en esta campaña con el Milan estamos en el 2016 así es amigos debería ser quizá el mejor jugador de México en este modo carrera ¿no? así es amigos lo conseguimos con Lozano y lo tenemos ya con 83 de media el mejor de México mejor que el Chicharito mejor que Giovanni mejor que Vela así es amigos así que bueno vamos a ver hasta cuándo llegará Lozano en esta campaña de repente llegará hasta 86, 85 ¿ustedes qué dicen? y me sacó una A en supera a tu rival 3D y una F así que aquí está amigos Lozano casi casi ya con 84 estamos aquí con la copa de campeones frente al Benfica y amigos la pregunta del día es ¿quién es mejor para el equipo? Gareth Bale o Marco Reus ya que la verdad estoy buscando un capitán para el Milan y pues debería ser uno de los dos o Gareth Bale o Marco Reus pero ¿a quién tú consideras que es mejor para el equipo? uno de los dos debería ser el capitán ahora del equipo y pues la verdad ambos tienen buena velocidad tiran muy bien los tiros libres la verdad diferencias hay pero muy pocas para la dos veamos amigos frente al Benfica por la copa de campeones a ver presión presión muchachos otra vez ese miedo vamos Reus porque yo creo en ti ahí está Reus uff la botó afuera lateral para el Milan a los 6 minutos veamos la tiene Alaba Alaba se la pasa para Marco Reus el pase para Torres la devolución la triangulación no se pudo lamentablemente es lateral para el Milan a los 8 minutos la tiene Abate Abate para Reus Reus para Torres la combinación con Lozano ahí está el primer gol de él a los 25 minutos y le pegué demasiado demasiado pero muy muy despacio serio o sea porque en el partido anterior le tiré pero normal y la botó hasta Saturno o sea Lozano por eso es que ahora que le tiré un poquito menos y miren lo que salió apenas un tirito pero bueno amigos aquí está gol de Lozano a los 25 minutos se pone adelante el Milan 1 a 0 con una buena triangulación entre Reus Torres y Lozano de verdad que me gusta mucho porque hace buena jugada Reus para el equipo mientras que Gareth veo es más que nada así lo que es la velocidad a ver ustedes que dicen quien mejor Marco Reus o Gareth Bale 28 minutos cuidado con los centros cuidado con los centros uy cuidado con el jugador saque de meta para el Milan la tiene Poli 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 para Lava Marco Reus la combinación con Torres oh no puede ser chocó en el palo otra jugada más de Reus para el equipo miren eso habilitó a Torres y Torres como siempre la falló a ver 34 minutos vamos muchachos la presión por favor porque yo creo en ti vamos vamos veo y la votó afuera lateral para el Milan a los 36 6 minutos vamos a ver que hace ahora por el equipo Bedo la tiene Marquito Reus el pase para Torres uh bueno vamos con todo 4 contra 1 ay Dios mío ahí está ahí está ahí está vamos oh Lozano te me chupaste segundo tiempo gane el Milan 1 a 0 como el de Lozano ahí está ahora Gareth veo la va a centrar la va a centrar espera 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 la media vuelta ay Dios mío lateral para el para el Benfica no importa a ver vamos con todo ahí está Torres Torres se la quitó el defensa y lo conseguimos con un poquito de suerte Torres pone 2 a 0 para el Milan entonces es un error garrafal de la defensa del Benfica y ahora sí el Milan gana 2 a 0 frente al Benfica por la Champions League entonces una falla garrafal de la defensa así es amigos Yardel del Benfica a ver presión muchachos por favor ahí está la presión de el Milan es pero increíble miren eso uh se la regaló Torres se la regaló Torres se la va a pasar para Reus el remate de Reus es inalcanzable y 3 a 0 para el Milan y aquí está lo demostró Reus que tiene pero un excelente remate una buena definición una buena pegada y pone el 3 a 0 para el Milan después una falla garrafal también de la defensa ¿no? así es dos errores dos goles y aquí está que Marco Reus no lo desaprovecha 3 a 0 para el Milan goles de Reus Lozano y Torres la delantera del Milan hasta ahora nos da la victoria vamos ahora a usar a Gareth Bale para que metan también su gol porque metieron goles todas las delanteras menos él y vamos a usar su velocidad así cuidado miren eso otra falla de la defensa el Benfica la tiene vamos ahí está Gareth Bale esta vez quiere meter su gol el centro para mi compañero vamos pero ahí está no va a pasar nada no va a pasar nada otra vez Gareth Bale quiere su gol ahora sí quiere su gol como sea vamos 95 de velocidad la tiene Gareth Bale a los 75 minutos se viene con todo el remate y se los dije se los dije amigos tiene una tremenda velocidad Gareth Bale así que ya metió su gol los delanteros del Milan y a quien le debería dar la capitanía del equipo o a Gareth Bale o a Marco Reus está complicada la situación así que amigos 4 a 0 a favor del Milan a los 77 minutos partido de trámite por ahora Semedo el centro para Pizzi el remate de Pizzi y golazo del Benfica que descontó a los 80 minutos ahora estamos 4 a 1 de primera inalcanzable para Navas ahí está amigos el gol del honor lo hizo Pizzi los 80 minutos del segundo tiempo miren eso de primera y no alcanzó creo que Romanoli o Alava también y puso el 4 a 1 para el Benfica ahí está amigos gol de Pizzi y final amigos lo conseguimos victoria 4 a 1 del Milan sobre el Benfica y estamos casi casi cerca de la fase de eliminación de los octavos de final de la Champions League de FIFA 16 y quien fue el mejor del partido yo opino a que Marco Reus porque la verdad hizo unas buenas jugadas con el equipo unas buenas triangulaciones y también metió un gol tras una buena pegada que le metió a Julio César ahí está la cara de lamento de Julio César y pues ustedes que dicen a ver el hijo a Gareth Beo o a Marco Reus como capitán pero usted tiene mejor ahí está el gol de Lozano que le pegué demasiado despacio ahí está y que debería hacer con Lozano a ver ustedes que me recomiendan debería venderlo para el mercado de verano por 50 millones casi 90 de valoración para Careth Beo lo tenemos con 3 especialidades mientras que Marco Reus lo tenemos con 88 de media y con hasta 6 especialidades amigos así es así que amigos me despido un saludo y hasta la próxima adiós y y y y Gracias por ver el video.